¿Qué tal? A unos días de la Navidad os quiero hablar sobre qué es tener una buena relación con la comida porque muchos de nosotros pensamos que tener una buena relación con la comida es comer saludable y es que va mucho más allá de eso. Lo vamos a hacer con un juego hoy para romper un poco esta profesionalidad y que todos los vídeos sean iguales y... voy a beber un poco de leche No, solo leche, voy a tomar solo leche porque la buena relación con la comida, como muchos de vosotros pensáis, no es comer saludable 100% Si no, una buena relación con la comida También es de vez en cuando aceptar que nos tenemos que salir de lo saludable y que no pasa absolutamente nada Voy a tomar un poco de polvo que hace muchos años que no lo tomo No sé si no me tiene... Porque la buena... Me ahogo Me ahogo Leche, leche Voy a beber leche Pues la buena relación con la comida va más allá de lo comer 100% saludable Necesitamos que cuando comamos cosas no saludables no sentirnos mal porque hay muchas personas que cuando se salen un poco de esta alimentación saludable Pues se sienten mal y no es normal tampoco O sea, no tenemos por qué sentirnos mal Porque esto también es parte de una alimentación saludable Perdona, es que quería beber un poco de leche Bueno, como no me da tiempo a explicarme por aquí Os lo dejo abajo en la descripción Feliz Navidad Lo dejo abajo en la descripción Y no. No. Lo dejo abajo ahí